Solito, solito de cintar, mira lo quiero escuchar El tronco del día, ya le está bailando sin parar Sácala, sácala, vamos a bailar Y dice No sé quién es este, pero mira, le está dando los cueros Este es para todo el mundo No sé quién es este, pero mira, le está dando los cueros Aquí Ahí hay cuerda, ahí hay cuerda Un aplauso, un aplauso Coño, coño Se botó, se botó Ahí hay cuerda No sé para que tú veas Para darle al cuero no hay que tener edad Lo que hay es que darle al cuero No sé por qué Voy a腹